Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa. Gleidy asegura que si no se separó de Víctor en estos cuatro años que ellos han estado juntos fue porque él más de una vez le dijo, si tú me dejas yo me muero. Y que de esa manera, lo que dice Gleidy, Víctor la manipulaba. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué están aquí los dos? Bueno, Víctor duda de la paternidad de un bebé. Imagínense que está aquí en el programa, por cierto, un bebé de 11 meses. ¿Por qué? Y es algo que ella sí acepta. Porque lo que dice Víctor es que mientras estuvo con él, también estuvo con un hombre llamado Alejandro. Quiero decirles que ellos vienen, acaban de llegar, recién de Pucalpa, así que quiero mandarles un beso grande a todos ustedes que nos ven desde Pucalpa. Ellos son muy jóvenes, escuchen lo que les voy a decir. Ellos tienen una relación o han convivido, comenzaron a convivir cuando tenían 14 años aproximadamente. Muy chicos, hoy tienen 19 y 22 años y hoy están aquí por la verdad. Y la verdad, la tiene un ADN que ya está en camino. Quiero decirles algo más. Quizá esta podría ser tu historia. Comencemos, arranquemos de una vez. Yo también me fui decepcionado porque yo te miraba con varios andantes. ¿Tambás sí? Sí, en su momento sí. Solo fue un año, después pasaron los años, ella me exterminaba. ¿Existe la posibilidad de que el ADN resulte negativo y que Víctor no sea el papá de tu hijo? No, sí, sí es el padre. Una vez ella, estando ebria, me acercó a mí a querer coquetearme, a besarme. ¿Y tú de qué te haces cargo? Porque todo el tiempo solamente es ella, 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 ella. ¿Y tú? Y lo que determina el resultado de este examen de ADN es lo siguiente. Bienvenida a Gleidy, adelante por favor, que ingrese Gleidy. Hola Gleidy, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Pasa, por favor. Uy, verdad, eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Cómo estás? Pasa. Hola, ¿qué tal? Hola. Vienes desde Pucallpa. Sí, así es. Primero, gracias por la confianza. Dime, Andrea, ¿quieres que te dé un vaso con agua? No, es nada más. Tú me avisas, no más. Yo quiero que te sientas cómoda, que te sientas en tu casa. Pero has venido, ¿por qué exactamente? ¿Qué pasó con Víctor? Porque no le pasa nada a mi bebé, porque no le pasa nada. Yo quiero que le pase el duda, pues. Porque ya tiempos, yo me fui a su casa con policía, policía, le me fui, le digo, ¿por qué es así? Le digo, no le pasa nada al bebé, le digo, no. ¿Y qué te dijo? No, él me dijo, no, no es mi hijo. ¿Ah, sí? ¿De la nada? No, no es mi hijo, por eso. Pero ya te dijo. Siendo mi hijo, yo te daría, me dice él. ¿Así te lo dijo de la nada? Sí, siendo mi hijo, yo te daría. Porque primero, a mí me trae conflicto, pues. Yo cuando estaba con él, estaba embarazada yo de él. A ver, eso es lo que yo no logro entender. Tú tuviste una relación de convivencia con Víctor. Sí, yo hemos convivido cuatro años. Ya, cuatro años. ¿Y cómo así aparece Alejandro en tu vida? No, dos años hemos vivido bien con Víctor. Con Víctor, todo bien. Sí, todo bien. Y esos dos años, lo que hemos vivido, dos años hemos vivido mal un poco. Un día estábamos bien, el otro día no. Entonces, tenían como una relación así intermitente. Sí, así. Terminaban, volvían, terminaban, volvían. Y ahí es cuando tú conoces a Alejandro. Sí, ahí es que, o sea, yo le decía, mire, ve, ya, haga tu vida. Ya vamos entendiendo. Haga tu vida, pues, si quieres hacer, le digo yo. Haga tu vida, si quieres hacer, haga tu vida, le digo. Ya, pero a ver, yo te quiero preguntar algo, porque yo sé que es difícil contar esta historia, porque es parte de tu vida. Pero te quiero preguntar algo, a ver. ¿Existe la posibilidad de que el ADN resulte negativo y que Víctor no sea el papá de tu hijo? No, sí, sí es el padre. ¿Estás tú 100% segura? Sí, sí es el padre. Te digo porque el ADN ya está en camino y vamos a abrir el sobre. Ustedes ya saben que yo no tengo idea, el sobre viene cerrado. Pero por eso quiero saber, porque si tú tienes alguna duda, yo prefiero que tú me la digas. Acá no estamos para juzgarte. Sí es el padre, Andrea. Sí es el papá. Sí, sí. A ver, que ingrese, que ingrese Víctor. Hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué no terminabas con él antes si es que tu relación... Porque él era impulsivo, él me amenazaba. ¿De qué? O sea, si yo le dejaba, que se mataba. Una vez, mira, una vez estábamos en la chacra, estábamos en la chacra y él se ha echado gasolina todo. ¿Y qué? ¿Se aprendió? No, no se aprendió. Yo le digo, ¿qué te pasa? Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás? Está diciendo algo que me ha quedado sorprendida. Sí, la verdad, Víctor. Sí, la verdad o no. Mira, cuando nosotros queríamos terminar, Víctor, cuando nosotros queríamos terminar, tú siempre hacías, mira, me voy a matar. Incluso en mi casa, te habías colgado, te habías colgado, ¿no? Yo, asustada, me vi llamarle a mi tío. Ya, mira. Sí, la verdad, cada vez que queríamos terminar, hacías eso, Víctor. Ahora, mira, venía acá, mira, porque así como tú primero me buscabas, ¿por qué ahorita no le buscas así? ¿Al bebé? Claro, pues, a mi hijo. Al bebé. Sí, tal vez fue mi error al decir, no, no es tu hijo. Sí, 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 le decía a ese hijo. Ya, es que eso es lo que, quiero que ustedes entiendan algo. Tú reconoces que cuando te molestabas con Víctor, le decías, no es tu hijo. Sí, 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 fue mi error. Ya, claro, ese es un error que normalmente hay personas que cometen cuando vienen aquí al programa, pero no puedes, no puedes bromear con eso o molestar, o porque estoy molesta, entonces yo te digo, ah, bueno, ¿cómo te hago daño? Diciéndote que tú no eres el padre. Sí, porque me da cólera, mucho me molestaba. Pero tú no puedes decir algo así, porque por eso él está aquí también. ¿Tú crees que el bebé es hijo tuyo? Yo, tal vez, pero, o sea, ella me dijo, ¿no? Todas las veces, la primera vez fue a cuatro, a dos, a un mes, me dijo, Víctor, no es tu hijo, jugaba con eso, ¿ya? Y yo volvía con ella, me terminaba, me dejaba, yo no quería irme de su casa, ¿por qué? Porque yo no tenía casa en San Alejandro. ¿Por qué eres mentiroso, Víctor? Entonces, cuando ella estaba, me terminaba, me dejaba, incluso me decía, no quiero estar contigo. Yo, soportándole cuántos años por querer estar bajo un techo, por querer vivir, por querer estar ahí. Mira, tu papá tenía chacra ahí. Tenía chacra, pero no tenía casa. Casa en San Alejandro no tenía, mi amor. Tengo, Víctor, no tenía 20 soles, Víctor, ir de acá, tigo. Cuando tú no querías... Dame un segundo, ¿le has dicho mi amor? No. Sí, pues mi amor, ¿por qué? Le acaba de decir, ¿yo he escuchado bien o no, chicos? Los que están aquí, el señor paramédico, seguridad, equipo técnico, jefe de investigación dice que sí, de veces sí. Tú le acabas de decir, mi amor. Sí, perdón por eso. ¿Por qué? Porque en ese momento... Si tú hubieras tenido tus dudas, Víctor, sabes que no, no, no voy a firmar, porque yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas, mira, voy a firmar cuando saco mi prueba de la lente. Si es mío, voy a firmar. Y si no es mío, no firmo, punto. Ya, escúchame, tu mamá me llamó llorando, me dijo que... Pero nadie te amenazó, Víctor. Nadie. Ya, pero a ver, a ver, a ver. Finalmente, si estamos aquí y han venido ustedes, es para saber la verdad. Sí, claro. Yo quiero saber algo. Cuando tú abrazas al bebé, la vez que lo has visto, ¿cuántas veces lo has visto, lo has visto, lo has cargado? Varias veces. ¿Cuántas? ¿Varias veces, Víctor? Varias veces. Dame un segundo, por favor. Varias veces. ¿De todas estas veces tú has sentido algo de amor? O sea, no mucho, porque ella me obligaba a cargar. Ya, escúchame, Víctor, estás con un tono de victimización desde que has llegado. Ella te obligaba, ella te sacaba la vuelta, ella se metía con uno, ella se metía con otro. Ella te obligó también para que tú cargaras al bebé, para que lo vieses. Entonces, ¿y tú de qué te haces cargo? Porque todo el tiempo solamente es ella, 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 ella. ¿Y tú? Yo te estoy preguntando a ti, ¿tú qué sientes cuando tú lo cargas? ¿Qué has sentido? Porque el bebé está acá. Sí. ¿Qué has sentido? Yo siento un cariño por el bebé. ¿Un cariño, entonces? Porque yo hasta los cuatro meses yo le estuve dando todo, hasta que ella me dijo, yo tengo a alguien que se va a hacer responsable. Ya, tú, según tú, si el ADN que yo tengo acá en mis manos el día de hoy sale negativo, según tú, ¿quién es el papá? Ella, según ella, que me dijo Alejandro. Un tal Alejandro. Tenemos el audio de Cintia Ramos. Cintia Ramos es la investigadora de esta historia y justamente habló con Alejandro. Entonces, lo que dice Víctor es que ese niño podría ser tuyo. Ellos ya se sacaron una prueba de ADN. Por eso quería saber si tú tenías alguna duda, si tú decías que de repente puede ser ese niño tuyo. No sé, por eso te estoy preguntando. No, yo le había dicho a Alejandro. Yo cuando me metí con Alejandro, yo le dije, yo le dije a Alejandro, Alejandro, yo estoy embarazada de mi pareja. Normal, hay que criar, él me dijo así. Sí, pero a él le decías cada vez que te molestabas que no era hijo suyo. Porque me daba cóler. Pero te das cuenta, te das cuenta. Sí, pero siempre lo negaba, sí. Mira, yo sí le había dicho a Alejandro, Alejandro le había dicho, Alejandro, yo estoy embarazada, es... Dame, dame un segundo porque quiero contarles a ustedes qué es lo que está pasando el día de hoy. Ellos son de Pucalpa. Otra vez un beso grande a todas las personas que nos ven de Pucalpa. Lo que dicen, Leidy, son muy jóvenes. Ella comienza una relación con Víctor cuando tenía unos 14 años. Ustedes están viendo la foto, eran muy chicos, muy chicos. Han estado cuatro años juntos. Lo que dice Leidy es, durante dos años yo sí lo amé, estuve con él, todo iba bien. Pero de repente esta relación se convirtió en una relación tóxica. Víctor, y lo acaba de aceptar, me da de verdad mucha pena escucharlo, seguramente ustedes también. Y lo que ella dice, cada vez que yo quería terminar con él, con Víctor, inmediatamente Víctor me manipulaba, me amenazaba y me decía, sin ti yo me muero. Y de hecho él acaba de admitir que más de una vez... Sí, igual me dejaba. Igual lo dejaba. Sí. Lo que pasa es que a veces uno siente que puede manipular y que puede convencer a una persona para que te ame. Es más, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Incluso hay personas que tienen tan poco, perdóname que lo diga así, tan poco amor propio, que al final dicen, ya no me importa si me quieren. Lo único que yo quiero es que no me dejen, ¿no? Sí, claro. Cuando tú te escuchas hablar así, ¿qué sientes? ¿Cómo te ves tú? Ahorita sí me siento peor, no sé. Me siento decepcionada por hacer tanta barbaridad por alguien que no lo merece. ¿De todas estas veces tú has sentido algo de amor? O sea, no mucho porque ella me obligaba a cargar. O sea, escúchame, Víctor, estás con un tono de victimización desde que has llegado. Ella te obligaba, ella te sacaba la vuelta, ella se metía con uno, ella se metía con otro. Ella te obligó también para que tú cargaras al bebé, para que lo vieses. Entonces, ¿y tú de qué te haces cargo? Porque todo el tiempo solamente es ella, 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 ella. ¿Y tú? Yo te estoy preguntando a ti, ¿tú qué sientes cuando tú lo cargas? ¿Qué has sentido? Porque el bebé está acá. Sí. ¿Qué has sentido? Yo siento un cariño por el bebé. ¿Un cariño, entonces? Porque yo hasta los cuatro meses yo le estuve dando todo, hasta que ella me dijo, yo tengo a alguien que se va a hacer responsable. Ya, tú, según tú, si el ADN que yo tengo aquí en mis manos el día de hoy sale negativo, según tú, ¿quién es el papá? Ella, según ella, que me dijo Alejandro. Un tal Alejandro. Tenemos el audio de Cintia Ramos. Cintia Ramos es la investigadora de esta historia y justamente habló con Alejandro. Entonces, lo que dice Víctor es que ese niño podría ser tuyo. Ellos ya se sacaron una prueba de ADN. Por eso quería saber si tú tenías alguna duda, si tú decías que de repente puede ser ese niño tuyo. No sé, por eso te estoy preguntando. No, yo le había dicho a Alejandro. Yo cuando me metí con Alejandro, yo le dije, yo le dije a Alejandro, Alejandro, yo estoy embarazada de mi pareja. Normal, hay que criar, él me dijo así. Sí, pero a él le decías cada vez que te molestabas que no era hijo suyo. Porque me daba cóler, porque siempre... Pero te das cuenta, te das cuenta. Sí, pero siempre lo negaba, sí. Mira, yo sí le había dicho a Alejandro, Alejandro le había dicho, Alejandro, yo estoy embarazada, es... Dame un segundo porque quiero contarles a ustedes qué es lo que está pasando el día de hoy. Ellos son de Pucalpa. Otra vez un beso grande a todas las personas que nos ven de Pucalpa. Lo que dice Gleidy, son muy jóvenes. Ella comienza una relación con Víctor. Cuando tenía unos 14 años, ustedes están viendo la foto, eran muy chicos, muy chicos. Han estado cuatro años juntos. Lo que dice Gleidy es, durante dos años, yo sí lo amé, estuve con él, todo iba bien. Pero de repente, esta relación se convirtió en una relación tóxica. Víctor, y lo acaba de aceptar, me ha dado de verdad mucha pena escucharlo, seguramente ustedes también. Y lo que ella dice, cada vez que yo quería terminar con él, con Víctor, inmediatamente Víctor me manipulaba, me amenazaba y me decía, sin ti yo me muero. Y de hecho, él acaba de admitir que más de una vez... Sí, igual me dejaba. Igual lo dejaba. Sí. Lo que pasa es que a veces uno siente que puede manipular y que puede convencer a una persona para que te ame. Es más, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Incluso hay personas que tienen tan poco, perdóname que lo diga así, tan poco amor propio, que al final dicen, ya no me importa si me quieren. Lo único que yo quiero es que no me dejen, ¿no? Sí, claro. Cuando tú te escuchas hablar así, ¿qué sientes? ¿Cómo te ves tú? Ahorita sí me siento peor, no sé. Me siento decepcionada por hacer tanta barbaridad por alguien que no lo merece. Lo que dice Gleidy, son muy jóvenes, ella comienza una relación con Víctor cuando tenía unos 14 años, ustedes están viendo la foto, eran muy chicos, muy chicos. Han estado cuatro años juntos. Lo que dice Gleidy es, durante dos años yo sí lo amé, estuve con él, todo iba bien, pero de repente esta relación se convirtió en una relación tóxica. Víctor, y lo acaba de aceptar, me ha dado de verdad mucha pena escucharlo, seguramente ustedes también, y lo que ella dice, cada vez que yo quería terminar con él, con Víctor, inmediatamente Víctor me manipulaba, me amenazaba y me decía, sin ti yo me muero. Y de hecho él acaba de admitir que más de una vez... Sí, igual me dejaba. Igual lo dejaba. Sí. Lo que pasa es que a veces uno siente que puede manipular y que puede convencer a una persona para que te ame. Es más, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Incluso hay personas que tienen tan poco, perdóname que lo diga así, tan poco amor propio, que al final dicen, ya no me importa si me quieren, lo único que yo quiero es que no me dejen, ¿no? Sí, claro. Cuando tú te escuchas hablar así, ¿qué sientes? ¿Cómo te ves tú? Ahorita sí me siento peor, no sé, me siento decepcionada por hacer tanta barbaridad por alguien que no lo merece. No. A ver, ¿por qué están aquí los dos? Cuenta Glady que en algún momento ella tuvo una relación, como terminaban, volvían, terminaban, volvían, en algún momento ella tiene una relación con un hombre llamado Alejandro. ¿Qué pasó? Ella quedó embarazada, pero ella dice, en realidad el hijo que yo esperaba era de Víctor. Pero ustedes han escuchado a la prima y la prima dice, no, yo la verdad no estoy tan segura, no pongo las manos al fuego por mi prima y yo creo que existe una duda. Yo sospecho que podría ser Alejandro. De hecho, Víctor dice, yo también creo que podría ser Alejandro porque más de una vez ella molesta, me decía, tú no eres el padre. Y quiero decirles algo más. Cintia Ramos habló con Fiorella. ¿Quién es Fiorella? Acá viene la otra historia. Fiorella también es prima de Glady y hoy es enamorada, novia, pareja de Alejandro. Tú dices que ella no sabe de quién es su hijo, no. Ella dice que el hijo es de Víctor, pero Víctor dice que no es de él y tiene dudas que piensa que es de Alejandro. ¿Así es? Así es. No, porque, o sea, mi pareja misma ha dicho a mí que cuando fue lo que tuvo relaciones con ella, ¿no? Y entonces él me dice, ese niño no es mío, me dice, porque yo sé cuándo hice con ella o cuándo estaba con ella, me dice. Ella estaba con Víctor porque Víctor es su pareja, pues estaba con él, viviendo ya. Solo que ella andaba por aquí y por allá engañándole a él. Entonces ella y la verdad no sabe de quién también es su hijo. ¿Tu prima? ¿También es tu prima? No, mío no. Solo tuya. ¿Y qué piensas de lo que ha dicho? Que no, ella también es igual. Yo estando con... Bueno, eso tampoco te ayuda mucho, ¿ah? Sigue. Yo estando con Alejandro, ella sabía que estaba con Alejandro y yo. ¿Tú terminas con Alejandro por qué? Por ella. Ah, no, yo termino con Alejandro porque este de acá le ha ido. No, él siempre, cuando yo estaba con Alejandro, él siempre, ahí estaba. ¿De quién estabas enamorada tú, de Alejandro o de Víctor? No, o sea, como nosotros ya, yo le decía a Víctor, Víctor, hágate ya tu vida. Yo también voy a hacer mi vida, le decía yo, hágate ya tu vida. O sea, mira, yo ya, yo como ya he parado, si ya no era vida, ya volví a separar, volví a separar. Ya, ya pues yo también decidí hacer mi vida también. Yo estaba queriendo hacer mi vida ya con él. Estaba queriendo hacer mi vida. Ya incluso le traía acá, pero nunca le llevé a mi casa porque mi papá es, o sea, trae a una persona y eso es para siempre. Para siempre. Así. Ha venido tu hermana también, que ingrese tu hermana Sabrina. Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Pasa, por favor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes algún problema con Víctor? La verdad yo no tengo ni un problema con él. ¿Ya? Pero yo vengo a apoyar acá a mi hermana porque yo estoy segura de que el hijo que mi hermana tiene es de Víctor. Tenía mis dudas, pero ahora estoy 100% segura. ¿Y por qué tenías tus dudas y por qué estás segura ahora? Porque siempre paraban en discusiones, siempre paraban peleando. O sea, era una relación tóxica que ellos tenían. Se celaban por uno y otra cosa, ¿no? Y como anteriormente mi hermano terminó con él y después estaba con Alejandro. Tenía mis dudas también, lógicamente. Pero ahora estoy 100% segura de que el hijo que tienen ellos es de Víctor. Bueno, si estás segura y si la ADN dice que yo soy el padre, yo me voy a hacer responsable. Y si es que dice que no, te voy a hacer la contrademanda como dice el juez. Porque tú me hiciste una denuncia. Ahora te quiero preguntar algo. Cuando tú la ves, ¿qué sientes? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Tú crees que tu hermano ya no quiere a Gleidy? Ya no, ya. ¿Cómo sabes? Porque mucho daño le hizo. Mi hermano le veo feliz, trabaja. ¿Tienes pareja? Sí, tengo pareja. Ah, estás con alguien. ¿Con quién estás ahora? Grelianis. Grelianis. ¿Y ella vive en Pucalpa también contigo? Sí, vive conmigo. ¿Y desde hace cuánto tiempo estás con ella? Tres meses. ¿Y ella la conoce? ¿Conoce a Gleidy? De vista. ¿Y qué te ha dicho? ¿Quién? ¿Qué te ha dicho de ella? Porque de verdad, yo te digo, cuando yo te escucho hablar como hablas con tanto sentimiento, me da la sensación que todavía sientes algo por Gleidy. No, yo no siento nada. Lo que siento es por el niño nada más. ¿En algún? No, ni por el niño. No, 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 ni por el niño. Porque no eres capaz de darle, estaba mal hace poco, ni fuiste capaz de darle 10 soles o 20 soles a tu hijo. No, no le da nada. Y encima fuimos con policía para que le des algo a tu hijo. ¿Sabes por qué yo no le doy? ¿Por qué? Porque la Gleidy me dijo, yo tengo a alguien que se va a hacer responsable. Pero Víctor, tú has firmado, mientras que tú has firmado, tú tienes todo. Yo firmé, ¿sabes por qué firmé? Porque tu mamá me llamó llorando. Eso es mentira, mentira. Me dijo, ya escúchame, me dijo, Víctor, por favor, ven a recogerlo al niño. Ya yo sé que, yo le dije a tu mamá, yo no voy ahí señora porque yo terminé con la Gleidy y ya no quiero saber nada porque ella me dijo que no es mi hijo mío. Y ya yo, incluso tu mamá me llamó llorando. Me dijo, Víctor, por favor, ya no sé qué hacer, ven, porque el niño estaba sano y tú estuviste inconsciente dos semanas, creo. Ya, y al niño le tuvieron que dar de alta, Gleidy. Pero nadie te ha obligado, Víctor. Ya, nadie te ha obligado. ¿Sabes qué? No voy a firmar. Voy a sacar mi puerta de adelante. Mira, le dije a tu mamá, sí, yo no voy a ir a firmar, ¿por qué? Porque Gleidy me dijo que yo no soy el padre. Ya, entonces por acá, mira, Víctor, si tú no ves que incluso a *** le has puesto tu nombre, Víctor, le has puesto tu nombre. Ya sabes por qué yo le puse, porque yo quería vivir contigo, porque tu mamá me llamó llorando, me dijo, Víctor, arregla en eso. Yo incluso quería pasarle todo eso, todas esas cosas por amor a ti. Pero ahora ya no. Porque incluso tus tíos llegaron a mi casa, Víctor, por favor, por favor. Ya, yo tuve pena, ¿por qué? Porque estabas inconsciente. ¿Inconsciente por qué? Porque ella se fue a Pucalpa, ella fue de emergencia a Pucalpa, faltando dos semanas antes que nazca el bebé. Le dio bronquios, neumonía. Víctor, ¿y algún día fuiste feliz con Gleidy? Medio año, podría decir. ¿De los cuatro años? Sí. ¿Qué tortura es esta? ¿Por qué? Porque a los... a medio año ya me celaba por gusto con sus primas. ¿Por qué? ¿Yo no tenía motivos? Sí, a la mayoría le he descrito. Eso fue al... No tengo. ¿Cómo? Al tres... Ah, no. Cuando estuvimos tres años, creo. Víctor, le molestabas a ella, a la Patti, a la Ingrid, a la Leslie. Incluso con la Lely creo que también has estado. No estuve con la Lely. No estuve con la Lely. Me encontraba. Claro, pues se encontró ahí. Sí, salía. ¿La otra prima? Sí. Salía. ¿Pero qué? ¿Te gustaban todas las primas? No, salía. Se la da de santo ahora ya. Salíamos. Otra cosa es que la Lely me decía, vamos a dar una vuelta. Yo, normal, incluso, ¿por qué no decirle que no? No, me dije, vamos a dar una vuelta, nada más. ¿Estás escuchando lo mismo que yo? Ahora es normal salir con la prima. Sí. Porque ya no estaba con ella. Es normal. Pero está diciendo que sí. No, en ese momento no estaba con ella. ¿Estaba o no estaba? No estaba con ella en ese momento. No estaba, pero a mí no me gustó. Bueno, pero igual es la prima, hay ciertos códigos que tienes que respetar también, Víctor. Hay otras mujeres. Pero no estaba con ella. Bueno, pero igual no es normal. Él venía, incluso, estando así sin vergüenza, venía acá, me escribía. Quería buscar, venía a mi casa, me escribía. Así como tanto me escribía, así por qué no se hace responsable de... ¿Cuándo ha sido la última vez que él te ha buscado para estar contigo? Cuando yo venía acá en Lima y cuando había vuelto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿La última vez? Mayo, creo. ¿Tú sientes algo por ella? No. Sí me había dicho este, mira, me había dicho, vamos a volver. No importa, yo le dejo a eso. ¿A quién? Para su chica, lo que está ahorita. ¿A quién? No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Yo tengo las capturas, los mensajes que tú me dijiste. No te pongas a hacer la santa, Clay, porque yo cuando estuve con Griglianis ya no quería estar contigo. ¿Por qué? Porque ella me demostró todo. Incluso ella me cocinaba, me hacía esto. ¿Tú qué me decías? Muérate de hambre si tú quieres. ¿Me decías eso? Oigan, acá sí es cuando yo me tengo que levantar para decirles algo. ¿Entonces tú me estás diciendo que tú estás con una mujer para que te cocine? No. ¿Entonces? Acaba de decir, ella sí me cocinaba. Entonces, si ella te hubiese cocinado, ¿seguirías con ella? Sí, tal vez. Me estás diciendo, pues. Entonces, contrata a una persona que te cocine, pero no tiene nada que ver con el amor. No, pero ella me llegó a demostrar, ¿no? Que sí me ama en realidad. O cocínate tú, pues. Claro, pues. Para que te demuestres que te amas a ti mismo o te cocinas tú mismo. Eso, claro. ¿Te parece o no? ¿Sabes cocinar? No. ¿Sabes? Sabes, 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 sabes. A ver, no, yo, a ver, no tengo nada en contra y me parece bien que si una persona te quiere lo haga con amor, pero el amor no está condicionado a que me cocines o no me cocines. De repente la persona que te ama te lo puede demostrar. Escúchame, escúchame. Es que siento, ¿sabes qué? Que eres tan joven. Tienes 22 años, ¿no? 22 años tienes. Sí, 22 años. Eres tan chico que creo que te falta mucho camino por recorrer. Y yo de verdad te escucho y te miro, Víctor. Y a mí me encantaría que tú encuentres un amor bonito. Sí. El amor bonito, escúchame. El amor bonito no se trata de que me cocine, se trata de que te escuche. La pareja lo que tiene que hacer es empujarte a ser mejor cada día. Tiene que sacar lo más lindo que tú tienes, que yo creo que tú eres una buena persona, no creo que eres una mala persona. De repente te has equivocado o de repente guardas tanto resentimiento porque encontraste a una persona que no te correspondía como tú hubieses querido, que no te perdonas quizá que te hayas hecho tanto daño. Un daño que te lo has provocado tú solo. Sí, eso lo digo porque... Pero, pero, acá lo más importante es un bebé de 11 meses. Ya eso lo digo porque yo trabajaba, ya, trabajaba en la chacra y ella me decía, no, llegaba cansado al menos, me tenía que hacer la comida, me decía, si tienes hambre, cocínate. Yo he llegado de trabajar, me decía eso, yo me voy a eso. Ya, pero a ver, igual lo que quiero que entiendas es que el amor no va condicionado a que me cocine o no me cocine, pues no es, no es un requisito, ¿no? Si me cocina, me ama, tampoco las cosas son así. Pero aquí ustedes han venido de Pucalfa. Por cierto, quiero agradecer a Móvil Bus, que gracias a, gracias a Móvil Bus, ellos están el día de hoy aquí en Lima, aquí en el CED, buscando una verdad para encontrar la identidad de un bebé de 11 meses. Entonces, ¿tú has firmado al bebé? Tú has firmado al bebé, pero él está dudando de la paternidad. Te voy a volver a hacer la pregunta y quiero que seas completamente honesta. Mira, Lady, si tú tienes alguna duda, dímela. Pero, por favor, dime la verdad. Sí, es el padre. ¿Tú estás segura que Víctor es el papá? Sí. ¿Confías en tu hermana? No, Andrea. No. Bueno, yo de verdad que si hay algo que respeto es la honestidad. Valoro mucho la honestidad de las personas. ¿Tú crees que es tu hijo? No. No. ¿Y tú, Jorge? Tampoco, no la creo. ¿Tampoco? Sí. Tampoco. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la verdad de esta historia de una vez por todas? Y la verdad, la tiene Laboratorios Vídeos. Tampoco, no la creo. El bebé está aquí, tiene 11 meses. Yo debo decir que afortunadamente él no tiene idea de nada de lo que está pasando en este instante. Obviamente está en otro espacio. Él está resguardado, está protegido porque es un menor de edad. Y respetamos que sea, evidentemente, un menor de edad. Está justamente con nosotros el doctor Roberto Miranda. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Andrea. ¿Tienes un proceso ya judicial? ¿Lo has demandado por alimentos? No todavía, hemos quedado en acuerdo. No todavía. No hay una conciliación. Hay una conciliación. Eso, conciliación. Es conciliación. Exacto, sí. Está la verdad de una historia, pero no solamente la verdad, sino el hecho de que tú te reencuentres con un bebé y puedas darle todo el amor que como papá tu hijo merece porque no solamente hablamos de la prisión. Yo les juro y deseo de todo corazón que el resultado de hoy salga positivo. Te voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿El bebé es hijo de Víctor? ¿Sí? Siempre. ¿Segura? Sí. Por favor, que esté cerca el paramédico. También el señor de seguridad. ¿Están ahí? ¿Saben qué? A veces digo, ¿qué es lo que ustedes estarán sintiendo en sus casas? ¿Ustedes no tienen idea de la sensación que uno vive aquí? Todos vivimos el resultado porque creemos que el resultado siempre le va a cambiar la vida a una persona. En este caso, un bebé de 11 meses. El resultado, además, habla también de la dignidad de una mujer, de la verdad de una persona. Siempre he creído que las mujeres que vienen aquí al programa se paran aquí en el set a defender una verdad. Es porque la tienen, evidentemente. Porque yo no me imagino viniendo a un programa de televisión a mentir. Teniendo en cuenta que todos ustedes nos están viendo. Pero, a veces me sorprendo tanto, te voy a volver a hacer la misma pregunta. Mírame a los ojos, por favor. ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Porque vengo acá por sus derechos de mi hijo. Mírame. Yo te estoy hablando y yo quiero que tú me mires. Si le adoro, mira. Él come, él toma, es enferma. Yo vengo por mi hijo, nomás, no. Nada más. Es lo que una mamaría, ¿no? Entonces te voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Víctor es el papá de tu hijo, sí o no? Sí, Andrea. Ya. Y el resultado del ADN revela lo siguiente. Gleidy, Cristina, Pacaya, Chuña. A ella también le toman la muestra para comprobar que ella es la madre y no quede ninguna duda. Y efectivamente, ella es la mamá. Y ahora sabremos si es que Víctor es el papá. Y lo que determina el resultado de este examen de ADN es lo siguiente. Víctor. Alejandro Castro Espinosa. No es el padre. ¿Ahora cómo hacemos para poner las cosas en su lugar? Bueno, primeramente decirle a Leidy que determinar que el padre, que en este caso no tiene la identidad genética, es el que se inscriba en RENIEC, es un delito de falsa filiación. Pero tenemos que resolverlo de una manera tal en la que vamos a pedir que Víctor sea el que pueda solicitar o bien la nulidad del reconocimiento de paternidad o bien que la señora aquí presente pueda ella presentar una impugnación de paternidad y nos facilita el nombre de Alejandro, el nombre completo. Perfecto. Toda la información, de modo que podamos pedir que él acepte la filiación extramatrimonial. ¿Qué estabas diciendo? Oigan, yo trato, de verdad, cuando yo escucho estas respuestas, yo entiendo. Trato de entenderte porque sé que eres muy joven, tiene 19 años, pero no me puedes decir con ese descaro que él firmó a tu hijo porque él quiso, pues. No, no, él firmó a tu hijo porque tú le dijiste que era suyo. Pero, ¿sabes qué creo que deberías hacer? Perdóname, te lo voy a sugerir. Deberías pararte para comenzar porque todos estamos aquí parados. Párate, por favor, a menos que te sientas mal. Le digo al paramédico que te acompañe. Mírame cuando te estoy hablando. Mírame para poder hablar. Cuando uno conversa con una persona tiene que mirar a los ojos. Eso es importante. Eso revela honestidad. ¿No te parece a ti? Tienes un hijo. Mira, hijo. A tu hijo le podría pasar lo mismo. La vida da muchas vueltas. Y no te gustaría que a tu hijo le pase o se encuentre con una mujer que le haga lo que tú le has hecho. Eso no es justo. Eso no es justo. ¿Por qué no le pides disculpas? Ahí está. Disculpa. ¿Cómo? No te escuché. ¿Alguien escuchó? No. Disculpa, Víctor. Las disculpas, evidentemente, uno las hace desde el corazón. Uno puede disculpar, uno puede perdonar. Seguramente no olvidar que también pasa, ¿no? Esto no es la televisión, aunque a veces uno piense lo contrario. Esto no es magia. Realmente va a pasar mucho tiempo. Finalmente creo que te tienes que pedir disculpas a ti misma, tienes que conversar contigo mismo y sobre todo, ya verás tú qué es lo que tú le vas a decir a tu hijo cuando pase el tiempo. Pero nosotros, a lo que sí nos podemos comprometer, y lo hacemos por tu hijo y por él también, y por ti también, para que puedas vivir en paz, es que con la ayuda del doctor Roberto Miranda, tu hijo lleve el apellido que le corresponde. Porque créeme que si no algún día te lo va a sacar en cara. Como tiene 11 meses, tú lo puedes hacer, pero tienes que apoyar al doctor Roberto Miranda con los trámites. ¿Está bien? ¿Lo vas a hacer? Sí. Sí, lo vas a hacer. Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a cambiar su apellido. Ok, y él lo vas a liberar de todo el tema legal. Es decir, él no tiene que... No, no le denuncié. Por eso, pero en la conciliación él está obligado a pasarte 200 soles que no te va a pasar, ¿verdad? ¿No te va a pasar? No, no pasó tampoco. ¿Está bien todo? Sí, pero yo no quiero hacer una contrademanda de todos los gastos que hice, todo. Ya, tu hijo tiene 11 meses. Puedes conversarlo con el doctor Roberto Miranda. Si yo fuese tú, de verdad, que veo el apellido y comienzo a vivir mi vida en paz. También tienes que trabajar mucho en ti. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Me da la mano, pero con las justas. Gracias, Víctor, que te vaya bien. Sí. Acuérdate que si tú no te amas a ti mismo, va a ser muy complicado que alguien te ame. No, sí, ahora sí aprendí mucho. Quierete. Vas a aprenderlo con el tiempo. El doctor Roberto Miranda te va a ayudar. Y habla con tu hermano, porque yo no confiaría mucho. Ojo. Al final, digo, ¿no? Si son hermanos. Bueno, estas son las historias de la vida real. Les juro que yo pensé lo mismo que ustedes, que el resultado era positivo. De verdad. Todos creo que hemos pensado aquí lo mismo. Pero nunca dejamos de sorprendernos. Estas son las historias de la vida real. Y les digo a ustedes, chicos que nos están viendo, estamos hablando que ellos comienzan una relación cuando tenían 14 años, muy jóvenes. A veces uno se ilusiona, no se da cuenta de las consecuencias de la vida. Y a veces, claro, romantizamos todo, romantizamos la relación y no nos damos cuenta que un bebé puede venir en camino. Miren lo que ha pasado. Y sobre todo, yo creo que uno siempre tiene que decir la verdad. Y si tiene una duda, pues decir, lamentablemente me equivoqué. Yo no sé si él es el papá o eres tú. Pero no generar todo lo que está pasando aquí. Ahora sí, yo me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau.